La crecida es por el régimen natural del río y apuestan por tomar medidas estructurales como estructurales para proteger edificios, no menciona la casa de la humanidad, pero yo quería preguntarle si le convence esta explicación, si se presigna esta crecida natural o qué propuestas les va a llevar de la reunión que mantenga. Pues no nos convence en absoluto, porque parece ser que la culpa no es la confederación. Lo que te dice es protejan ustedes los edificios y a mí déjenme que yo se ha ido liberando el agua como me dé la gana. Bueno, ya saben que ellos se riven que no es un pantano de abastecimiento y no es de regulación, entonces yo creo que no tienen por qué ser las dos condiciones independientes. Yo creo que tiene que ser un pantano de abastecimiento, pero en el que se tenga en cuenta que esa regulación es posible y que aunque estemos con el pantano prácticamente lleno, como pasaba hace unos días, y anunciando las lluvias y con el posible y normal deshielo, pues la Confederación Geográfica sabe que va a seguir teniendo el pantano lleno, pero unos días antes de esas lluvias debería liberar agua de forma escalonada y de manera que no nos viéramos obligados a soltar el agua como nos ha soltado, prácticamente con todas las compuertas y con toda la capacidad de liberación del agua. Por tanto, nosotros la propuesta que vamos a llevar al Ministerio, primero es de una información mejor y más coordinada por este Ayuntamiento, porque este Ayuntamiento no tiene ningún aviso por falta de la Confederación Geográfica del Duelo de que se van a abrir las compuertas y que únicamente tenemos que ser nosotros los que nos metamos en la página y ver cuál es el caudal y qué está manteniendo el río. Por un lado eso y por otro lado intentar convencerles de la necesidad de que esa condición entre pantano de abastecimiento y pantano de regulación me parece que son perfectamente compatibles. ¿En el momento de la CHD que ni se han abierto todos los aliviaderos ni el volumen de caudal que ha llegado a la capital era el que había de salida en el pantano, sino que obedecían las aportaciones de afluencia que están sin regular? Naturalmente. Pues también tienen que tener en cuenta que hay otros proyectos hidrológicos que están pendientes y que dependen del Ministerio. Y que efectivamente si hay que hablar del Ciriñuela, hablamos del Ciriñuela. Pero son temas pendientes y que les corresponde justamente a esta confederación. Entonces me da igual que sea el de los aportes del Ciriñuela y de otros afluentes o de lo que se está liberando en el pantano. Lo que sí que les puedo decir es que la capacidad máxima del pantano es de 7,3 hectómetros cúbicos y que ha llegado a tener 7,6 hectómetros cúbicos. Con lo cual se han visto obligados a liberar una cantidad importante de agua que ha llegado a dar que por la casa de la moneda pasaran 43 metros cúbicos por segundo. Una cantidad que evidentemente asusta. Además de pedir esa doble función del punto en alto y imagino que reclamar el embalse de Ciriñuela, ¿el Ayuntamiento contempla algún tipo de actuación en el cauce de la resma por su tramo humano para intentar evitar este tipo de amenazas? Pues mire, le voy a decir algo que es una contradicción absoluta. Porque como usted muy bien sabe, la Confederación siempre dice que la responsabilidad de la conservación de los cauces de los reyes por sus tramos urbanos les corresponde a los ayuntamientos. Pero curiosamente cuando tú le pides permiso para, por ejemplo, dragar o hacer actuaciones en esos cauces, no te lo da. Con lo cual parece una contradicción el que los ayuntamientos cuando están dispuestos no reciban la autorización de la Confederación para hacer esa actuación. Lo que te dice es que protejas el edificio y que tú verás lo que haces pero que la culpa no es de ellos. Tenemos que volver a esta hora los daños en el interior de la casa de la moneda. También un comentario sobre la labor de los bomberos estos días y si el interior al final del restaurante, ayer me pareció que no, se ha visto afectado. Bueno, pues empezando por la primera de sus preguntas, yo tengo que hacer y poner aquí sobre la mesa el fantástico trabajo que ha hecho en estos días policía local, con la señalización y la vigilancia de todas las zonas en las que ha habido incidentes, pero el trabajo que han hecho bomberos ha sido excepcional. Antes de la noche prácticamente trabajando toda la noche intentando aliviar la situación que se daba en el interior de la casa de la moneda en la zona del museo y que en un momento dado pudo afectar, pero pudo afectar mínimamente, sinceramente, porque ahí la actuación fue rápida, precisa y efectiva en lo que es el restaurante de la casa de la moneda, dije el chico. Bueno, no tenemos evaluados en este momento los daños. Creo que con respecto a otras ocasiones han sido mínimos. Han sido mínimos porque todos recordamos aquella situación del año 2019 en la que había más de un metro de agua dentro del museo y del restaurante con todos los cercos de las ventanas reventados y esta vez, les puedo asegurar que esa situación se ha producido gracias a la intervención de bomberos que ha asegurado, ha reforzado todos los cercos de las ventanas y ha metido bombas de achique antes de que hubiera ningún incidente. Por lo cual, el trabajo ha sido eficiente, eficaz y desde luego un trabajo fantástico. ¿Querías saber si se mantiene abierta al público, al turismo, el edificio? Me imagino que sí. Me imagino que sí porque los incidentes han sido mínimos. O sea, les puedo asegurar que las imágenes que he podido ver, el agua que ha entrado no ha producido prácticamente la mesa. Volviendo al servicio público de transporte urbano, hace cuatro meses que se realizaron esos ensayos con las lanzaderas entre la plaza de arquillería...